Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal de Todo Un Poco TV. Muere el cantante Parrita con 63 años, las estrellas parriteras de la música española lloran su muerte. El cantante, compositor y guitarrista flamenco Parrita ha muerto en Terrazas, Barcelona a los 63 años, tras sufrir un derrame cerebral. Vicente de Castro Jiménez, conocido artísticamente como Parrita, era considerado uno de los grandes maestros de la rumba y la balada flamenca. A lo largo de su carrera colaboró con Paco de Lucía, Moncho, Lola Flores, Tomatito, Camarón de la Isla y Rosalía. Parrita nacido en Valencia en 1958, se dio a conocer al mundo desde el barrio valenciano de Nazaret. Dama, Dama de Cecilia, la canción que lo hizo famoso, pero el salto a la fama de Parrita se produjo en 1982, con su particular versión de la canción Dama, Dama de Cecilia. Otros temas populares del cantante gitano Parrita fueron Fueron una gitana del rastro, luna de plata, no me llames que ya me voy, que se metan en sus cosas, vuela más alto que tú o eres mía. Las estrellas de la música española Parriteros se despiden de Parrita. Famosos cantantes Parriteros como Malú, Alejandro Sanz, Miguel Poveda o Rosalía, aún no me la creo, descansa en paz, Parrita. Parrita mostraron su pésame en redes sociales por la muerte de Parrita. Nunca te irás Parrita, tú eres infinito, seguirás acompañándome toda la vida, descansa en paz, maestro. Se despidió Malú de Parrita en Instagram. Parrita, irrepetible, le dedicó a Alejandro Sanz al famoso cantante, compositor y guitarrista. Como Parritero que soy, desde que apareció Parrita en escena, siento profundamente su pérdida. Nos queda pendiente un dueto para tu disco, pero doy gracias a la vida por haber tenido la oportunidad de cantar contigo en directo y de conocerte de cerca, mi admirado ídolo. Gracias por todo lo que nos has dado, a mí particularmente, desde pequeño, tantas horas de gozo con tu voz única. Compartió Miguel Poveda en Instagram. Hemos llegado al final, gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.